Lo viste llegar, supiste parar y arrancar las sobras Buscaste asfixiar la aguja en el mar Y matar ese tiempo a solas, tan sensual, gritar las horas Y de más, de más Lo viste llegar, supiste parar y arrancar las sobras Buscaste asfixiar la aguja en el mar Y matar ese tiempo a solas, tan sensual, gritar las horas Y de más, de más ¡Vamos! Matar ese tiempo a solas, tan sensual, gritar las horas Y matar ese tiempo a solas, tan sensual, gritar las horas Y matar ese tiempo a solas, tan sensual, gritar las horas Matar ese tiempo a solas, tan sensual, gritar las horas Horas Oh Oh ¡Vamos! 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 ¡Vamos!